En este video te decimos cómo agendar una cita. Ingresa a la página web de Prodecon. Da clic en el botón Agenda tu cita. Si ya cuentas con un usuario, identifícate. Si no, crea tu cuenta dando clic en Regístrate aquí. Escribe los datos de correo electrónico RFC Sinomo Clave. Contraseña. Esta debe contener mínimo 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y un carácter especial. Tu nombre completo o razón social y tu teléfono móvil. Lee y confirma el aviso de privacidad. Verifica que no eres un robot y envíalo. Ingresa al correo electrónico que señalaste y confirma tu cuenta. Solo tiene 72 horas. De lo contrario, será desactivada y deberás volver a registrarte. Ahora podrás agendar tu cita. Inicia sesión con tu correo electrónico RFC y contraseña. Y da clic en Programar cita. Selecciona tu oficina. Verifica su ubicación y confirma. Elige el día, el tipo de trámite o servicio y el horario. Envíalo Y confírmalo. Y listo. Has registrado tu cita. Una vez confirmada tu cita, descarga tu acuse y da clic para consultar la documentación que deberás traer de acuerdo con tu trámite. Al llegar a la oficina, escanea el código QR de tu cita en el kiosco. Por favor, asiste con 10 minutos de anticipación a tu cita. Te sugerimos traer tu acuse en tu dispositivo móvil o impreso. En Prodicom estamos para ayudarte.